¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aparte que conseguí a Pepito para este grupo y a Manny Mieles, los cantantes del grupo, entonces director musical Héctor Dávila, nosotros pues intentamos de traer la música para atrás de los cantantes originales como Héctor La Voz, como Oqueta de Eric Palmieri, como La Ponceña, la cuestión es que pensábamos que el pequeño Jenny y el cartel, porque somos cinco estrellas de músicos, creo que fue lo mejor, el cartel de Nueva York, ahí fue la idea. Pero fíjate, Jenny, que uno ve muchas bandas, sí, tocando salsa vieja, salsa pesada, hermano, pero es que le imprimieron un picante, un picante sabroso, este cubano le metió un pique rico a eso, ¿ah? Claro, claro, aquí tenemos a Pepito Gómez, Pepito, este... Bueno, bueno, para mí fue un reto porque es que yo nunca había cantado estas canciones, son cosas nuevas que estoy aprendiendo a hacer ahora, y para mí ha sido bueno porque me ha aportado cosas buenas a mi vida, y a mi carrera musical, estoy bien contento de que me hayan escogido para esto y que haya podido hacer este trabajo, le doy las gracias por confiar en mí para eso. Pepito, un paréntesis, yo ahora días leí algo bien bonito de Juan José Hernández, que está radicado, de Juanchi Hernández, el cantante del maestro Willy Rosario, que tiene una banda bien buena, San Juan Habana llama, el hombre escribe en Facebook, se refiere a ti como el tenor de la salsa cubana, hermano, es bonito, no, tú sabes, tú sabes una cosa, aparte, no, modestia aparte, hermano, Pepito pegado en Cali, el hombre está pegado, hizo un trabajo ahora con José Lugo, con el maestro, ¿ya empezó a sonar? Sí, empezó a sonar en Cali, a partir del lunes pasado, es Guasabara 2, José Lugo hizo un proyecto anterior, se llamaba Guasabara 1, pero se basaba en lo que es un Big Bang, bien grande, con distintos cantantes, ahora un poco más pequeño, un combo para poder tocar y poder, o sea, hacer las canciones en vivo, y esas cosas, va a salir el proyecto, está ahora Guasabara 2, se llama así. El cartel, ¿lo haces con la idea de guisar o con la idea de...? Bueno, claro, estamos aquí a la orden, lo único que le quiero dejarles saber es que Pequeño Gianni y el cartel de Nueva York tienen que estar juntos, esa cuestión de que yo vaya con los cantantes a viajar, eso no va, aquí todo el mundo, ¿cómo se llama? Ha hecho sacrificios, somos músicos de cinco estrellas, hemos trabajado con mucha gente, hemos grabado muchos discos, llevamos como 30 años en esto, necesito saber, que la gente sepa que esto es el cartel, nosotros no vamos para ningún lado si no es con el cartel. ¡Gracias! 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 Johnny, como le decía, la verdad que felicitaciones por el cartel, Dios quiera hermano y bueno, este proyecto sea a largo, largo, largo tiempo y mi gente, vamos a apoyar hermano, la salsa, querían salsa gorda, salsa sin liposición, aquí la tiene papá, aquí no hay cuento, esto es lo que hay y vamos ahora a deleitarnos con 4 o 5 temas más a costillas del cartel de New York. Simplemente, gracias por el amor, el apoyo, su amistad sincera y nada, estamos aquí a la orden siempre y Colombia los quiero. Vamos Pepito, un saludito. Bueno, a todo Colombia, en especial a la gente de Cali, le mando un saludo, le doy las gracias, estoy agradecido por unas cuantas personas que nos han ayudado allá, Salsa en Red, se puede decir también, puedo decir a la gente de Salsa en Red que nos ha apoyado, a Jaime Candeló con su página y a todo Cali que baila la música, un besito para todos. Bueno, este, yo le quiero mandar un saludo a la Isla del Encanto primeramente, que no me conocen, pero me van a conocer en el futuro, tú me entiendes, viene Luisito Ayala por ahí con su nueva producción y eso es mera, secreto, pero eso viene. Y por supuesto a Colombia y estoy deleitado con este elenco que es un escogido brutal, gracias a Sabor en Tarima por estar aquí y apoyar esto, que esto es salsa y necesitamos el apoyo porque con mi generación esto no muere, esto sigue con mi generación y con las futuras generaciones. Para despedirnos, sigan la clave, ¿cómo es? Sigan la clave Oye mira, yo sé que Cali la sabe, sigan la clave Canta bonito la lengua que no se te trabe, sigan la clave Oye, de la salsa caramba tenemos la llave, sigan la clave Un consejo no te metas si tú no la sabes, sigan la clave Oye la salsa caramba que vive en la calle, sigan la clave Pero sigue mi nena, por favor, sigue la clave, sigan la clave Pero bailadores, sigan la clave, sigan la clave Chévere, muchachos, muchas gracias Venga mi pana, oiga, el bajo El bajo del cartel de New York Pana, un saludito para la gente de Sabor en Tarima Si, un saludo, un placer, va a estar aquí Y le queríamos dar un saludo especialmente al compadre mío Y su tío aquí, que como familia y Sabor en Tarima, ya tú sabes, familia lo que hay aquí Al compadre Yamil González Saludos, chévere Lo felicito y pa'lante